El Rincón de Tenteniguada en Balsequillo continúa con la celebración de las fiestas de la Guinda y Virgen del Carmen, ayer con la fiesta de los mayores, donde pudimos ver un altísimo nivel de participación. Esta noche lo que estamos celebrando aquí es la fiesta de la Tercera Edad, con todos los mayores del municipio, han sido todos invitados, evidentemente los de Tenteniguada, el Rincón también, y bueno, nos está acompañando lo que es el Grupo de los Peques, han tenido un grindis también, y bueno, la verdad que bastante completito. Las fiestas de la Guinda y Virgen del Carmen comenzaron el pasado 9 de julio, y no será hasta el domingo cuando se dé el cierre a un completísimo programa de actos. Este fin de semana ya estamos casi en la reta final de lo que es la fiesta de la Guinda, nos queda mañana un día importante, un día nuevamente de los niños, tenemos el Miss Mister, el Rincón de Tenteniguada, vamos a ver en qué queda el asunto, en la mañana no tenemos nada, normalmente ponemos un poco de música, ambiente, de fiesta, y ya luego una verbena en la noche, y ya el sábado sí tenemos lo que es la fiesta de la fuma por la mañana, en la tarde un concurso de platos típicos, y ya la verbena. Y ya el domingo, día principal, fin de fiesta, tenemos lo que es la Santa Misa a la una de la tarde, una paella popular, verbena con Johnny Yaya, y luego fin de fiesta, cierra las fiestas de la Guinda, Maestro Florido. El broche final a estas fiestas del Rincón de Tenteniguada en Valsequillo lo pondrá el humorista Maestro Florido, con un gran espectáculo el domingo 15 de julio a las 8 de la noche.